¿Dónde está el company? No da miedo Así de fácil es este juego de mierda Arranca la partida Empieza de una Calderaje, tapa Apenas cae, bolas Empieza a correr Entra, acá tenemos mugre de ley Uno, dos Sale de afuera, suelta la mugre Entra de vuelta, entre por la primera parte de izquierda Una birra Unos flashes Ahí mirá Mirá Tiene como cinco cosas Vamos a afuera de vuelta Escucho un bicho Paniquia Le hablas al bicho Agarra otra chapa Tiene la llave Desperdicio en la llave Agarra, con tu chapa en la mano No La manias Te tomas el par de una Agarra toda la mugre Tup, 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 tup Tup, 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 tup Tup, 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 tup Agarra un frasco Agarra un frasco de pepinillos Vamos a afuera, saltamos todo Ah, ya estuve por acá Me perdí ¿Ves el bicho? Espera Lo espera ¿Qué haces lo esperas? Agarra Agarra Impello Éxito Bicho de mierda No se vah Agarra Aus Fuera Fuera Fuera, fuera Cajón Fura Ay no, la conche la m*** No pasa nada No corre Tenemos 180 pesos y nos tomamos el palo Y lo pasamos así de fácil Diego uno completado para Ponemos Munch Vemos si hay algún descuento La pala Bailamos Hay que darle nada por acá Agarramos la pala La pala la voy a llevar en el bolsillo porque me da miedo Subimos Subimos Entramos Salimos de vuelta Volvemos a entrar Me veo la torreta No pasa nada Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí No, está re lejos Este juego nada de miedo Delicidad Papa Me canso 19 libras pesa la pala Nunca en mi vida lo voy a agarrar Hay un bicho ahí ¿Cómo me mando ahora? Si está la torreta Hay un bicho ahí ¿Qué hacemos? Bailamos La concha de tu madre Salí, salí la concha de tu madre Calidad 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 pura de gameplay ¿Qué hacemos? Le bailamos ¿No llegas con la cuota? ¿Qué hacemos? Vemos unas abejas ¿Te dan miedo las abejas? Bailamos Día Uno Vamos 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 a March Confirm Bien Llegamos, entramos Ya, nada Izquierda No te vamos a llevar nada ¿Qué es esto? Iphone Bien Unas birras Entramos a lo oscuro Nos asustamos Vamos por allá, vamos por acá Báilemos Agarramos esto Está el tiburón Dejamos esto Mintana Entramos, está el tiburón Ahora me muere Me vio el gigante Nos metemos rápido No llegamos No llegamos Aquí te amo Vamos El tiburón Ciencios Llegan Aclon La La La